Ok, ok, ya let's go The Super League No me midas, llevo las joyas como el rey Midas Ninguno de ellos se me asimila Tengo clones por miles Y estos solo son mis migas Yo no soy tu migas, yo soy mejor no me contradigas Yo quiero que en el beat tu sigas Mano tu quieres que mi fuerza te castiga Para mi la frase tu no serías, para mi es rey Midas Yo soy un rey perseo, espero que con el feo te midas No me miro con el feo, yo me gano los trofeos Soy guapo, chino y guapo Solo quiero un auto y creo Que no tengo un auto y deo Tengo mierda no tan feo Oye dicen que me dejo morao, en la calle yo a ti te golpeo Si, yo en la calle he soltado mi mierda Y a la que te le he asado mi hierba Ey, le hablo donde mi jerga De esta esa pepa ya nadie se acuerda Ey, tu no tienes ni auto Yo distingo un party, hasta tengo un Ferrari y un Yare Y en la misa se quita los party Yo si tengo auto, es automático Tu germa lo conoce loco Como Atecas el mecánico Tu entendido dinámico Atecas el mecánico, porque el tiempo pasa rápido Ey, improvisado No va a recientarlo, es alquilado Por el tiempo que me he asado Son caballos motorizados Tiene mi hermano, es la ley de la inercia Mi propia creencia, la zona no es inteligencia Son gallos, caballos de última Caballo de fuerza le tiene No le conviene Después de este núcleo, siempre tan tucio No puede con RPM Le cambié la fe Mirá mi red Al HDP Hace tiempo yo ya te dije loco HP Tiene mi mano Tiene su precio Tiene su precio Y aca dos semifinales A la cuenta de 3, 2, 1 Un réplica 9, 2, 2, 1 Ya no tienes my flow solo tienes actitud se asustan los perros del norte con tronos del sur por las huevas esta mierda no hay de peste que se coma en oeste y tu escogiste a este No escogí a este, yo soy extraterrestre En las tierras soy tu huésped Alice contra Wesker Cuando tú fumas este No va a ganar este O este No, yo no soy extranjero Soy humano primero Te libas con uno entero Te clicas con los raperos Esto no es rap, no es dinero Esto es rap, es lo que quiero Calidad, esmero, habilidad pa' hacerte sincero ¿Sabes qué es lo que quiero? ¿Sabes qué es lo que quiero? Que esta movida de batalleros comiencen a venir raperos Eso es lo que yo quiero Por eso esta cerveza es vida Y mi vida siempre es suelo Mi vida también es un suelo Lo utilizo cada vez que derriba Me quieren mandar al suelo Y por eso es que está viviendo con denuncias Vida malograda con la conciencia Nunca seré Pilatos Pero siempre agradecido con mi vieja Por poder lavar los platos Para los platos rotos Mientras que el conbelón De aquí siempre se echo el hongo Mientras que el congelador ha mencionado a Pilatos Te lava las manos antes de tocar los platos Vaya soy asco Lava tu gato Muchísima vayato Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Todos se chaman El hongo va a cortar el perentí Perentí A la cuenta de 3, 2, 1 La réplica va a ser muertes súbitas Muertes súbitas Cuatro salidas, cuatro salidas, cuatro salidas Cuatro salidas, cuatro salidas ¡Wah! Oye, style, no tienes style, tampoco freestyle Clava la cuarta, piensa tu push line Yo te clavo la que hay, eres laguna, bastante pay Manito lo que hay, es un árbol gigante con tu montaje No puedes entender de cuando Madara atraviesa mi canal Que por siempre, por siempre, yo por siempre seré style Primero el freestyle, dejo de lado el push line Mi gente legalized, porque la legal no hay Y sigo siendo el mismo, con chancleta o con Nike Con chancleta o con Nike, yo sigo siendo el mismo con lo que hay No me importa si alguien me dase un bate o un king size No me importa si aquí la gente es legalized Yo soy kick-off en el blog, porque sub-dog me dijo took-life ¿Eso le dijo el freestyle? Doy modo pay, mi colchón siempre fue el freestyle Sumiso, raperos lo elegí por experiencia Pero el despendejazo lo elige por conveniencia Me eligen por mi conciencia, mi habilidad para las competencias Me cago en tu iglesia, porque el freestyle es mi creencia Tu goza, procedencia Mi prosa, la conveniencia Hermosa coincidencia La goza de la existencia Este es mi monasterio No va a venir un puto mentiroso A predicar de mi evangelio Nadie me detiene Si tu gente me envidia No me digas que me quieren Esta es la primera carta de Pedro La carta de Pedro Era la primera carta de tu viejo Cuando te interro en cedros Hermano, ¿sabes lo dudoso de responderlo? Que yo jamás hablé de la Biblia Estás hablando de Dios sin merecerlo Hablaría de Dios sin merecerlo Pero no lo conozco ni vivo Y menos sabré ni muerto Por eso no me importa Un mentiroso encubierto Pero soy bipolar Loco, el bipolar despierto ¡Covieto! 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 ¡Dale un fuerte aplauso hermano Que se dieron multa ¡Covieto! 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 Durado, su decisión a semifinales A la cuenta de 3 2 uno se la lleva el blanco el muerto